¿Les parece bien? Vamos a ver el informe que realizó la producción. Dale. En las salas de espera, en el ascensor, en los restaurantes, en la fila del supermercado, en el trabajo, en la casa, en el cine, en un concierto, mientras caminamos a la calle, mientras manejamos, mientras comemos, segundos antes de dormir y segundos después de despertar. En cualquier momento y en cualquier lugar estamos viendo la pantalla de nuestro celular. En promedio, una persona ve su celular unas 150 veces al día. Aunque suene exagerado, esta cifra representa unas 10 veces por hora. El 90% de los adolescentes prefiere el contacto vía texto que cara a cara. La tecnología móvil ha transformado nuestros hábitos no solo como usuarios o consumidores, sino también como seres humanos. El celular se ha convertido en una extensión de nosotros, ignorando a la gente de alrededor en pos de una constante interacción con el mundo virtual. Se descuidan las relaciones humanas, a los amigos y a la pareja. Para muchas personas es ya una adicción. Esta mañana te contamos cómo reconocer o reconocerse adicto al celular. Y por eso tenemos de invitado a Roberto Balaguer, psicólogo especializado en redes sociales y también a Facundo Macchi, periodista especializado en tecnología. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Yo me quedo con la última pregunta que se hacía en el time, ¿no? ¿Cómo reconocer y reconocernos adictos? Eso que lo responde el experto. O aparte, o si hay algo genérico o depende para cada uno si hay adicción o no. A ver, hay determinados test hoy que están disponibles, que ustedes si googlean pueden encontrarlos. Test de adicción, digamos, al smartphone, donde hay una serie de ítems, son unos 40 ítems más o menos, que si vos vas punteando y decís, bueno, esto sí, esto no, es como una buena manera de saber dónde estás parado, ¿no? Entonces, hay una versión más corta de 15 que es para adolescentes. Y hay cosas, por ejemplo, bueno, si estás con el celular y te interrumpen, eso te genera molestia. Sentís que lo necesitas, sentís que permanentemente estás pensando a ver si hay algo. Digamos, lo primero que haces al levantarte es chequear las redes sociales del celular. Una serie, digamos, de preguntas que, bueno, que en la medida que vos vas contestando sí, la enorme mayoría de las personas al principio tendemos a negar cualquier tipo de adicción, ¿no? Esta también. Y cuando nos enfrentamos a ellos, es un buen ejercicio porque te permite decir, bueno, en realidad de las 40 tengo 35, y bueno, parece todo indicar que sí, que estoy frente a una adicción. Es un término súper controvertido, ¿no? Porque lo cierto es que cada vez más, digamos, hay más actividades que se desarrollan y se despliegan en el ámbito de un celular. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión que cada vez lo hace más necesario. Pero lo cierto es que, digamos, que hay actitudes, hay formas de vincularse con ese celular que son, digamos, paradigmáticas, bueno, de lo que uno podría catalogar como alguien que es adicto, ¿no? Esa persona que uno ve que tiene ese craving, ¿no? Como se llama en inglés. Esa necesidad permanente de estar chequeando. Ahí en el informe se hablaba de 150 veces al día chequear el celular. Si eso lo cuantificamos en términos de cuántas veces tocamos la pantalla, el número es mucho más escalofriante. Llega en algún estudio de hace un par de años 2.600 y pico de veces. Es decir, ahí uno tiene que pensar, ¿no? Bueno, ¿en qué está usando el tiempo? Porque lo interesante que tiene el celular y toda la tecnología es que el transcurso del tiempo a uno, digamos, la percepción del transcurso del tiempo es distinta cuando uno está frente a la pantalla. Pero el tiempo es real, el tiempo es finito y ese tiempo que vos le estás dedicando a... Estás quitando otra cosa. Claro, haciendo este movimiento, ¿no? Yo siempre un poco admiro y me burlo de este movimiento de Instagram que es brillante, ¿no? Es brillante como han logrado con ese movimiento tan sutil, tan fácil, ¿no? Lo que tiene gracioso es como, en realidad, eso está inspirado muchas veces en los diseños de los teléfonos y las aplicaciones. Están diseñados como las máquinas de casino, como los tragaperras, que se llaman esas monedas, que es como ese vórtice infinito donde vos siempre, esas que tirás la palanca y arrancas y ves pasar, y ves pasar, y escroleás para arriba y carga la ruedita y vuelve a aparecer contenido y es como un vórtice infinito, o sea, tiene como muchas puntas, ¿no? Por un lado, esto que decía Roberto de cómo ahora el teléfono para los adolescentes es el nuevo, la plaza. O sea, los adolescentes ahora se reúnen virtualmente o se encuentran a través de las redes. Y por otro lado, cómo también desde la fisionomía de un teléfono, desde el diseño de un teléfono, eso también colabora a que queramos estar todo el tiempo metidos dentro de la pantalla. Ahora, si se habla de tiempo, si comparás de repente el tiempo de los adolescentes con el tiempo de los adultos, los adolescentes en ese tiempo pueden llegar a ver un millón de cosas. Los adultos me parece que como nos fuimos acostumbrando a este sistema, como que demoramos más en determinadas cosas, por ir investigando, a ver cuándo. Ahí yo diría que hay dos grandes variables. Una es, digamos, la edad, ¿no? Es decir, la edad esa de los adolescentes es una edad básicamente social, donde lo más importante es lo social. Y no nos olvidemos que el componente esencial que tiene esto es lo social. Y además tienen tiempo para hacerlo. Es decir, uno a veces está menos tiempo del que desearía porque tiene otras obligaciones. Dice, bueno, te hay que salir al aire y todos dejan el celular, los cámaras que estaban todos prendidos antes de que saliéramos al aire, todos nosotros dejamos el celular y salimos. Los jóvenes tienen tiempo y tienen necesidad de estar en contacto porque están definiendo su identidad. Y hoy por hoy, en esa plaza, como decía Facundo, se definen identidades, no solo con los que están cercanos, sino también con otros que están lejanos. Es decir, hoy la forma de tomar identidades también tienen referentes internacionales, mundiales. Eso es positivo, igual. Eso ha sido un cambio brutal. Porque antes los jóvenes solo teníamos de referencia quizás a la gente que veíamos en la televisión, quizás a la música. Y ahora todo el mundo tiene el potencial de volverse, no voy a decir un influencer, porque capaz es un montón, pero sí tiene la posibilidad de expresarse y que otra persona del otro lado del mundo conecte con esa expresión y diga, oh, yo soy esto también. Y cuando sos adolescente necesitas de alguna manera que alguien te valide esa identidad tuya, o eso que sos, o eso que sentís, o eso que querés ser. Entonces poder verlo a través de redes sociales, poder ver que personajes no hegemónicos o no a lo que siempre estuvimos acostumbrados a ver en los medios tienen también su público. Se me sale un solo caso, la chica trans que maquilla en YouTube y que se volvió un fenómeno hace algunas semanas. Esa chica capaz que no hubiese encontrado un espacio en televisión o en los diarios o en donde sea hace 10 o 15 años. Y ahora tiene su canal donde millones eligen consumirla. Entonces para mí es como una dualidad, tiene su lado positivo y su lado negativo. El equilibrio, ¿no? Aparece como toda la vida. La otra variable vinculada con esto de validación es aquellas personas que son más dependientes socialmente. Es decir, que necesitan mayor validación. Entonces esas son muchas veces también las que son más propensas y eso es más allá de la edad. O sea, pueden tener 15, 25, 40 o 50 años, pero están pendientes ahí porque necesitan saber qué opinan los otros, saber en qué están los otros. El miedo a quedar por fuera, que es como los expertos catalogaron a esa necesidad de decir, bueno, no puedo soltar el teléfono, necesito abrir el teléfono porque siento que está pasando algo en el mundo. Mis amigos están yendo a la playa. ¿Habrán ido a tomar algo? ¿Qué estará haciendo tal? Y como padres, ¿cómo tenemos que manejarlo eso con los adolescentes? Bueno, saber primero que es una... Porque pasa, perdón, porque pasa un poquito lo que vos decís. No querés dejarlos por fuera, pero llega un momento que decís, vos, por favor, pará. ¿Cuál es el límite? Yo no sé nada de paternidad ni de crianza. No estoy ahí, pero lo que yo supongo sería encontrar el tiempo para hacer todo. Y también si yo fuera padre, intentaría también promover el... Luego, estás hablando con tus amigos, ¿por qué no los invitas a casa y se toman un mate? Sí, sí, pero igual, ¿sabés qué pasa? Cuando no invitan a casa están todos con los adolescentes. Ya no es uno. Están haciendo de mal. Porque el material, digamos, el material de intercambio de información está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, es un material socializante, es un material... Viste este video, ¿no? Y están juntos y están todos, digamos, hasta las formas antropológicas de cómo la gente se junta, ¿no? Ya no se juntan en ruedas, ¿no? Se juntan en líneas. Porque están de repente... Es una manera mucho más fácil, digamos, de compartir un mismo video que llamó la atención, ¿no? De un influencer, de bla, 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 de lo que sea, ¿no? Pero como padres creo que cuando los chiquilines saben que hay una conversación que es de valor, que vale la pena, que es cara a cara, que es lo que más plenitud nos deja. Y eso también hay que subrayarlo. Es decir, hablar por celular, tener contactos, sirve socialmente, nos mantiene en contacto, pero no nos da la misma plenitud que el cara a cara. Por ahora sigue siendo inigualable eso, ¿no? Entonces, cuando vos tenés conversaciones que son de valor, que realmente tocan al otro, no es la conversación de, bueno, contame en qué andás, ¿no? ¿Cómo te fue en el liceo? Que son un embole, ¿no? Pero cuando vos realmente tenés conversaciones que son de valor, los chiquilines dejan el teléfono porque no son tontos y reconocen la disponibilidad. Pero, por otro lado, vos tenés que tener padres también que estén disponibles emocionalmente. Y hoy lo que nos está pasando, a mí me pasa, en las charlas con padres, hasta hace 3 o 4 años, siempre, digamos, la responsabilidad estaba puesta sobre los jóvenes, ya hace 4 o 5 años que los chiquilines se quejan porque yo le voy a contar algo a mi mamá y mi mamá está mirando el teléfono y me dice, ya voy, ya voy, y después se olvida. O mi padre está mirando un video, no sé cuánto, y dice, ya voy, ya voy, y después se olvida. Entonces, ya hay queja de una generación de niños que tienen padres distraídos, ¿no? Entonces, no hablemos solo de los niños conectados, sino también de padres distraídos, que, bueno, que en definitiva, terminan empujando a los chiquilines hacia la tecnología porque es como el único refugio, la única diversión, la única manera de sentirse acompañado. Corto, recién nombraste la educación, ¿no? Y, por ejemplo, cuando apareció el plan Seibal, ¿eso ayudó, eso motivó a que el niño, en vez de estar interesado en buscar una aplicación o un juego, interesarse por el estudio, ¿no te pareció como que eso ayudó al niño? Lo que pasa es que, digamos, a ver, ahí hay cosas distintas, ¿no? La educación, lo que puede aprovechar es la tecnología para ponerla al servicio, digamos, de lo pedagógico, ¿no? Y ese es un, todavía es un debe, ¿no? Es un, digamos, la tecnología per se no es capaz sola de modificar el aprendizaje, puede ayudar con las herramientas, pero tiene que estar alineada con un sistema, digamos, que la haga insertarse como una herramienta más, como tenemos el pizarrón, como tenemos los marcadores, como tenemos los libros, ¿verdad? La tecnología. Eso lleva a toda una formación, digamos, tecnológica educativa que, si bien hemos avanzado y creo que comparativamente con otros lugares estamos bien, no ha alcanzado, ¿verdad?, para subir los niveles educativos. Lo que sí genera la tecnología per se es mucho más motivación, ¿no?, mucha más capacidad de enganche y para aquellos que son autodidactas, la posibilidad de repente de hacer cosas que, como decía Facundo recién, jamás de repente hubieran soñado participar en un concurso de Google, ¿no? Tratar de aplicar una beca de MIT, ir a la NASA, son cosas que la tecnología permite, digamos, por su propio camino la posibilidad de desarrollar. Pero la pregunta es si son todos capaces de hacer eso o no. Los autodidactas son poquitos. Con los libros pasó lo mismo, ¿no? También cuando apareció el libro electrónico también que se decía que se iba a dejar de... Como que sí, era el fin del... Como que era el fin del papel y, sin embargo, el papel se sigue usando. Ahí, por ejemplo, hay cosas que lo material, tocar, ¿no?, todavía tiene una dimensión que no ha sido lograda por lo digital y que permite, entre otras cosas, por ejemplo, memorizar más. O sea, vos no memorizás de la misma manera un texto en papel y esto los milenials te lo pueden discutir. De repente Facundo me lo discuten, mis hijos me lo discuten, ¿no? Pero, digamos, está comprobado que, digamos, cuando uno tiene la capacidad de tocar ese material, al ver dónde está, visualizarlo, darle contenido, es como una dimensión más que te ayuda, ¿verdad?, a memorizar mejor. Entonces, en ese sentido, mejoraría los aprendizajes. Lo cual no quiere decir que haya una generación, la de mis hijos, que prefieren... Vos le das un libro y miran como... Oh, qué lindo, ¿no? Está bueno para que no se me vuelen las hojas. Qué novedoso. Sí, sí, claro. 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 Sí, claro. Pero, digamos, ellos prefieren lo digital y realmente aprenden y leen y lo disfrutan. Claro. Lo que pasa es que ahora está todo adentro de este aparatito. Claro, sí, está todo. ¿Querés ir a comprar? Antes querías ir a comprar un disco, ¿no?, por ejemplo. Trámite en el banco, cualquier cosa. Así es todo. Claro, todo. Todo en serio. Pasar las compras del súper, sacar la hora del licor, el mail... Según la ciencia cognitiva, nosotros tenemos como dos sistemas, digamos, de reflexión o razonamiento, ¿no? Uno que es el automático y otro que es el más reflexivo. El celular, en un par de estudios bien interesante, lo que nos hace hacer es estar en ese modo más automático. Es decir, yo tengo una duda y no trato de buscar en mi archivo memoria, sino que directamente en la googleo. Quiero ir a un lado y pongo Google Maps o pongo Waze. Entonces, cada vez más, digamos, estamos externalizando un montón de funciones. Bueno, antes nos acordábamos de los teléfonos... Por supuesto. Y ahora no. Sí, igual a mí no sé si me parece tan grave eso. Yo creo que la tecnología viene también como a solucionar esos temas que, no sé... Que te ocupaban el espacio. Capaz que, claro. No sé si me quería calentar dos horas virando para dónde, cómo llegar al canal el primer día que vine, si era para acá, que qué bondi, nada. Me levanté cinco minutos antes, entré al teléfono y... O sea, yo creo que también tenemos que aprovechar el potencial de... Como de practiciado el primer día que viene. Pero no todos son así. Porque, por ejemplo, yo tengo un familiar que en conversaciones familiares decíamos ¿Cómo se llamaba aquel actor? Y no sé qué, no sé cuánto. Y estamos... Podemos estar horas pensando en vez de agarrar el teléfono y cuando agarramos el teléfono se enoja. Decís, no, no lo busques, vamos a trabajar como hacíamos antes. Claro, porque ahí tenés... Ahí todavía lo que no hemos llegado es a ver cómo va a afectar esto a largo plazo. Totalmente. Es decir, porque si bien lo que vos decís es cierto, por otro lado, son cosas, digamos, son sistemas que no estamos utilizando. Estamos delegando acá. Pero los utilizamos para otra cosa. Bueno, habría que ver, habría que ver. Seguramente sí, pero en muchas otras cosas no. Sin duda, yo no compro la hipótesis, digamos, de que nos vamos estupidizando completamente. Creo que en algunas áreas sí, de repente, nos vamos como delegando demasiado y pasamos a ser demasiado dependientes de esa tecnología, ¿no? Y eso, sobre todo para, de repente, para los niños chicos que necesitan ejercitar, que necesitan, digamos, tocar, necesitan explorar, puede ser una pérdida que todavía, digamos, a ciencia cierta todavía no se sabe bien. Hay algunas cosas, 2x3 sale, algún informe medio terrorista que siempre aparece, pero todavía no sabemos bien, ¿no? Pero vamos a ver, digamos... ¿Cuál es la edad apropiada para que un niño tenga su primer celular? Bueno, la edad apropiada, cuando empezaron los celulares, eran los 18 años, porque, digamos, eran caros los celulares, había pocos y la gente les regalaba. Claro, eso no es la realidad de hoy. Si hoy planteas eso, no me nombren, o sea, no me digan, no dijo Balaguer, por favor. No olvidás. Hoy, la edad donde se llega casi al 100% son los 12, 13 años, y empiezan a tenerlo, esa es la descripción, empiezan a tenerlo a partir... 12, 13 era lo ideal. El problema... Lo que pasa es que ahí lo social tiene un peso grande, ¿no? Tiene un peso grande, entonces... Todo se empieza a presionar antes. Claro, exacto. Un papá decía, ¿no? Mi hijo, antes que tuviera WhatsApp, tenía problemas sociales. Los padres, por suerte, le dijeron, che, pero lo que pasa es que él no tiene celular, se pierde un montón de programas. Entonces, después se corrigió, dijo, yo pensé que tenía problemas sociales, en realidad tenía problemas técnicos. Claro. Yo lo que... Muy fuerte. A mí lo que me pasa con la relación con los niños o los adolescentes con el celular es que muchas veces es... Está bien, él se volvió un adicto que está todo el día en el celular, pero vos, como padre, cuando a tu hijo le compras un teléfono le estás comprando una herramienta. Y hay un filósofo uruguayo, Javier Maza, que dice que es como que cuando vos tenés un celular es como que te dieran un tractor. Nadie te da un tractor y te dice, dale, manejalo, y suerte en pila, o se supone que ya tenés que saber cómo funciona. Y cuando tenés el celular es básicamente lo mismo, te lo dan y es como que ya supieras todo el celular y cómo funcionan y a lo que estás expuesto como adolescente. Y no, en realidad no. Entonces, cuando vos le compras un teléfono a tu hijo, tiene que venir también, me parece, con una responsabilidad de decir, bueno, esto es una herramienta que te va a servir para un montón de cosas sociales, para interactuar con tus amigos, pero también te vas a enfrentar a un mundo gigante donde vas a ver un montón de cosas y tenés que educarlos. Pero Satio, son niños de 10 años. Un niño de 10 años tiene la capacidad para poder enfrentar eso que dice todo lo que puede llegar a tener. Los celulares hoy ni siquiera se regalan, los celulares se heredan. Heredan, claro. Entonces, hay niños y no es lo mismo el primer hijo, el primer hijo, que vos lo cuidás todo, que es el más controlado, el que va a bailar último, el que tratás de postergar todo lo más posible para que mantenga la infancia. Y no es lo mismo el tercer, cuarto hijo que ya cuando joroba con algo le enchufan la tablet o el celular, el chupete electrónico. Los americanos le dicen shut up toy, le llaman. O sea, juguete para que te calles. Porque es fantástico en ese sentido. Y se utiliza para eso. Entonces, los chiquilines empiezan a heredar eso y es verdad, nadie les enseña. Pero también es verdad que la tecnología cada vez es más intuitiva, está diseñada de manera genial, ¿no? Para lograr que cualquiera con dos o tres neuronas sea capaz de hacer este movimiento. Si vos ves niños de dos y tres años que manejan como... Y está a partir de los seis meses, claro, te eligen los videos. Mi hija de un año ya hace así. Pero ¿sabés lo que pasa? Me parece que yo creo que es porque nos ve a nosotros que estamos todo el día haciendo así, entonces ella va y empieza a hacer... Pero además tenés movimiento, tenés imagen, ¿no? Entonces son cosas muy atractivas para el cerebro infantil que ahí sí donde decís, bueno, no está mal en sí que miren eso. ¿Hasta los dos años es mejor no exponerlos a pantalla? Mira, todas las academias de pediatría recomiendan hasta los dos años la no exposición. la no exposición. De vuelta, el tema no es que sean malos, lo que es malo es que no haya tiempo de exploración y de interacción del lenguaje y del cuerpo con los otros. Entonces, como esto es tan atractivo, lo otro queda en un segundo plano. Pero en sí, en sí, digamos, si bien hay algunos estudios que hablan de dificultades en la mielinización, digamos, de que afectaría, digamos, también a nivel neuronal esto, todavía no está del todo probado eso, pero lo que sí está probado es que los niños aprenden en la interacción, aprenden jugando y aprenden con los otros, pero con los otros de carne y hueso, no con los otros mediatizados. Roberto, para cerrar el tema, igual que Facundo, ¿algún consejo que nos puedan dar? Bueno, a nivel técnico, a mí me parece que, creo que Lulo estuviste comentando antes de ir a la pausa, que vos podés más o menos controlar cuánto tiempo estás en tu celular y hay algunas prestaciones que te permiten, por ejemplo, limitar el uso de las aplicaciones. Vos querés decir, bueno, me estoy zarpando con el Instagram, necesito cortarlo y lo que podés hacer es establecer un límite dentro del menú de configuración donde vos le decís, cuando ya hayan pasado dos horas que usé redes sociales, la aplicación no se bloquea, pero medio que se pone como un iconito, se pone negro y cuando querés entrar te dice, atento que me pediste que te avisara. Claro, ya está. Y ahí se puede tomar la decisión, seguir navegando o decir, bueno, voy a intentar por lo menos controlar el tiempo en pantalla. Hay dos cosas más, una es dejar el celular en gris, que lo vuelve muchísimo menos atractivo, muchísimo menos atractivo que eso en la configuración lo podés hacer y lo otro es sacar todas las notificaciones porque el gran enemigo es la notificación, es ese push que a vos te dice, bueno, tengo que meterme acá porque estoy esperando que era lo que vos decías del Lost Machine, vos no sabés si es una cosa importante, si es el trabajo en tu vida, la chica que te gusta, aquel que te va a invitar a salir y de repente, bueno, tu tía te... Por lo menos limitar, silenciar algunos grupos, apagar, dejar solo las importantes para llamar. Está silenciado hace años. Silenciás todos. Todas las notificaciones de los grupos. Mira, yo tengo las del mensaje privados, digamos, las tengo activas y los de los grupos todos cerrados. También. Roberto Faculto, muchísimas gracias. Un placer, un placer haberlo recibido. No agarres el teléfono. Mandale un mensaje a Camí. Camí, estamos con vos, dale. Te escuchamos, te vemos. Yo ya dejé.